¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues bueno, continuamos esta semana con el menú para niños y la idea es darles gusto, hacerlos sentir felices, que disfruten y que ustedes también puedan disfrutar. Muchas de las bolsinas que los chicos comen tampoco nosotros no las comemos porque tenemos temor a que nos engordemos, pero el niño está desesperado de si quiere comer el dulcecito, pues hagan ustedes también unos postres o cosas diferentes y participen en esas cosas con ellos y van a ver también que ustedes pueden disfrutarlo igual con ellos y se van a sentir muy, muy conectados. Comencemos entonces con que esta receta que es un brownie es hecho básicamente de un aceite con la batata o con el camote, con esta papa dulce, un sweet potato llena de betacaroteno que es maravillosa y si les quiero contar algo, ustedes lo pueden hacer rallado, pero ya sé que los chicos a veces son un poquitín, ¡ay! ¿qué es esto? y yo no sé qué, entonces sí, después de rallarlo le voy a dar una ultimita como pasadita por el procesador sin que me quede muy crema, ¿no? o sea que me quede un poquitico más triturado para que sea más fácil de que los chicos no se den cuenta de que podría ser esto, porque esta va a ser como la masa, la labina, el yogui, ¿no? Ok, pues entonces acá ya lo tengo más triturado y para ayudarles con la parte de la receta pues vamos a sacar aquí las cantidades por taza, entonces de esa manera ustedes saben más o menos cuánto, cuántas tazas, básicamente aquí hay una taza de camote previamente rallado, si no tienen un procesador lo pueden rallar, aquí va una taza, yo creo que esto es equivalente a dos tazas, segurísimo, ok, entonces aquí vamos a poner así, son exactamente dos tazas de camote rallado, entonces lo que vamos a hacer ahorita es mezclar los siguientes ingredientes, como les dije yo me hago siempre ayuda, esta vez voy a hacer, va a ser una diferente cuchilla, no voy a triturar sino que voy a mezclar, ponemos entonces la que mezcla y ahorita sí pongo todos los ingredientes, vuelvo otra vez y pongo el camote rallado que yo lo quise triturar un poco más, ¿verdad? Tengo aquí lo que equivale exactamente a unas, creo que son tres cucharadas de chocolate, esto es chocolate o cacao negro, 100% cacao, cero azúcar mis amigas o mis amigos si también están mirando los padres, estas son, pueden ser almendras, nueces, yo usé nueces de nogal, walnuts, ¿ya? y le vamos a mezclar esto, esto aquí queda más o menos como una media taza, es aceite de oliva, puedes también usar el aceite de tu preferencia, puedes usar aceite de coco, por ejemplo yo decidí usar el de oliva, es exactamente media taza, aquí tenemos el baking powder, el polvo de hornear, lo que equivale exactamente a media cucharadita, también le vamos a echar media cucharadita de bicarbonato, acá tenemos un cuarto de taza de lo que se llama harina de almendras, y luego le vamos a dar otro poquitico de endulzante, yo escogí en este caso la stevia, yo voy a usar una cucharadita sin líquido, que equivale más o menos a como a uno punto, a un mililitro, a un poquitico más, que es como un cuarto de cucharadita, y ese va a ser el último como golpe de dulce que le voy a dar para que ya esta receta tenga ese sabor, o sea rico en azúcar, sin ser azúcar, porque ya tenemos el azúcar natural de la batata y el camote. Bueno acá tengo un molde, este es un molde de silicona que aguanta hasta 450 grados Fahrenheit que hecha en el horno, o su latica buena, que ustedes ya saben hacer aquí sus pastelitos y esto, aquí ya tenemos la mezcla, miren nomás que maravilloso. Bueno así es como lo van a meter ahorita al horno, 350 como les dije, a mi me gusta siempre chicos, probar un poquito. Para mi gusto el azúcar está perfecto, si usted es de un gusto más, pero más profundo con el azúcar, pues entonces échale un poquitico más de stevia o de la miel de maple, mi recomendación es siempre probar lo que tú estás haciendo para darte cuenta de la sazón y cómo está quedando el gusto y también identificar si es el gusto que tú quieres. Y para mi en el mío ya está, así que lo vamos a meter al horno. Bueno pues entonces lo vamos a meter por 20 minutos al horno previamente caliente, 20 minutos o hasta que cuando usted le meta también el cuchillo, usted ya vea que él está un poco más compacto. Ay esto se ve delicioso de verdad, por eso yo les decía de que si se pueden hacer cosas riquísimas en la casa para los niños, pero entonces a ellos también les gusta que sean creativas. De repente presentas este plato, está tu hijo, están sus sobrinos, están sus amiguitos y ves que hay frutas, hay nueces, puedes poner almendras, puedes poner unos trozos de otras frutas de tu preferencia, mango, piña y tienes este delicioso brownie. Después de dejarlo enfriar 15 minutos, mira nomás la maravilla, está delicioso y pues yo no voy a quedarme con las ganas de probarme una deliciosa rodaja. Y quien se va a imaginar, mire nomás, que esto es solamente camote rallado, delicioso. Con helado, como tú quieras, esto de verdad vale la pena, no te lo pierdas, haz la receta y me cuentas qué te parece. Recuerda, sígueme en Facebook en Cocina Healthy with Nancy, mi cuenta de Instagram Cocina Healthy y también en mi blog, Cocina Healthy with Nancy, wordpress.com. Van a tener mucha información del chocolate, de las nueces, mejor dicho, espero les guste este delicioso brownie porque yo sí quiero seguir comiendo. Mmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!